Nos alegra mucho recibir a Rafael Chalhúz Mejía y quiero comenzar, ¿por qué Rafael se escribe un libro de relatos inocentes? Y entonces yo respondí narrando, primero defendiendo a Nahua, y el que no conoce a Nahua no conoce este planeta. Nos alegra mucho recibir a Rafael Chalhúz Mejía para hablar de un libro que no se ha puesto a circular oficialmente, es más, ni siquiera está todavía en las librerías, que se llama Relatos Inocentes. Sergio Ramírez, un gran escritor nicaragüense, premio Cervantes de literatura y que está ahora en el exilio en Madrid, acaba de dar una entrevista en la que dice que no hay libros inocentes. Oye. Pero Rafael Chalhúz Mejía dice que estos relatos son inocentes. Comienza con un texto muy hermoso sobre cómo era la escuela en la que él estuvo en Nahua, en Las Gordas, donde él nació, y cómo eran los maestros, y cómo eran los compañeros que le acompañaban en el curso, y cómo era el inspector que iba a revisar a los estudiantes y que representaba eso como miedo y temor para todo el mundo. Y termina el libro con un relato sobre un almendro que había en el patio de su casa en Las Gordas. Yo quiero decir que este texto es, lo leí ya, es hermosísimo. Es un libro que contiene, y yo se lo acabo de decir a Rafael, poesía narrada, que tiene historia, que es un libro sobre aspectos sociológicos del campo y la cultura dominicana, pero además es un libro que contiene aspectos antropológicos muy importantes, que hasta ahora no habían sido narrados del modo en que Rafael Chalhúz Mejía lo escribe. Recuerdo a José Labur, un periodista dominicano que escribió un libro titulado Sana, sana, culito de rana. Y de algún modo este libro de Rafael Chalhúz Mejía me recordó también aquel texto de José Labur. Y quiero comenzar, ¿por qué Rafael se escribió un libro de relatos inocentes cuando el último libro suyo publicado, lo presentamos aquí también, es el libro sobre el Acuerdo de Santiago, o cuando publicó golpe a golpe, o cuando publicó las memorias sobre la guerrilla del Decoro. Cuesta Arriba. Cuesta Arriba. Que lo pusimos aquí también, la tercera edición la pusimos a circular aquí. Que le hemos puesto a circular también aquí. Todos son libros, o, ¿por qué no decirlo? Y perdonen que haya extendido tanto esta presentación. La historia del merengue típico en República Dominicana, antes de que se vayan. ¿Te le recuerda eso, verdad? Rafael, ¿cómo se inicia este libro sobre relatos, que sale totalmente de la tradición política suya al escribir, o de la tradición del merengue típico? Bueno, Fausto, y amables televidentes, déjenme primero quitarle un poco a esas cariñosísimas, filiales y amables exageraciones que Fausto ha dicho sobre mí y sobre mi libro. Y quiero acusarlo, uno de los grandes cómplices de que yo haya escrito ese libro y que haya desarrollado la tendencia, la vocación a escribir, se llama Fausto Rosario Adama. Estando él muy jovencito, yo publiqué mi segundo libro, La guerrilla del Decoro, que le dañé una computadora. Lo puse de diagramador, de corrector, de asesor, de ese libro. Entonces me dijo, usted tiene que seguir escribiendo. Y comenzó a insistir, y ese fue un gran estímulo. ¿Cómo lo fue cuando escribí golpe a golpe? El doctor Mañón, y él no lo sabe. Sócrates Mañón. Sócrates Mañón. Así es. Médico especialista. Especialista, sí. En dieta. Dieta, sí. Endocrinólogo. Creo que se llaman eso. Entonces Fausto es culpable directamente por eso. Culpable, sin él saberlo, cómplice, porque hace unos años me regaló una exposición que hizo aquí un folclorista argentino. Don Atahualpa Yupanqui. Don Atahualpa Yupanqui, maestro de América, que, cuya obra y cuyo nombre perdurarán en la eternidad por su valor. Entonces me encanté con esa entrevista y le cogí más amor al folclor y a las cosas sencillas. Una presentación que hizo Don Atahualpa Yupanqui en el Museo del Hombre Dominicano. En el Museo del Hombre Dominicano. Yo fui la única persona que grabó las palabras, ese tesoro, esa conferencia. El director del museo era José del Castillo. Hace unos años, poco, tres años tal vez, yo le regalé a José del Castillo que me lo pidió la grabación porque él dice que hubo una grabación oficial y nunca la encontraron. Se perdió. Mira, qué casualidad. Publicó un artículo, por cierto, en Diario Libre sobre esa presentación. Entonces esas son las complicidades de Fausto y ahora me ha ruborizado y me ha nonadado porque la cosa que me ha dicho fuera de cámara desde hace varios días que empezó a leer el libro son simple y llanamente demasiado halagadoras para mí. Siento que corre por mi espíritu, por mi cuerpo, un airecito de vanidad que yo creo que no le hace daño a nadie y que a mí me hace mucho bien. Bueno, nosotros, usted sabe que porque he hablado en otras ocasiones, hay una asociación de hombres y mujeres interesados en la lucha por la democratización de la vida política y el ejercicio estatal en nuestro país, esa asociación se llama el Congreso Cívico. Congreso Cívico. Cuando vino la pandemia, nosotros pusimos o decidimos sin proponérnoslo hacer una peña todos los domingos, una peña literaria. Uno de los soportes de esa peña era el doctor Erasmo Vázquez. A quien está dedicado muy merecidamente el libro. Y entonces, en uno de esos intercambios, Erasmo, que era de Jamao al Norte, habló con frases muy elogiosas de la belleza natural de su patria chica. Y entonces, yo respondí narrando, primero, defendiendo a Nahua, diciendo con muchísimo regionalismo y muchísima razón que el que no conoce a Nahua no conoce a este planeta. Entonces, le conté unas experiencias que yo tuve cuando tenía 17 años, por allá, por el 59, 58, con un noviaje donde una curandera que había en una región, en una zona muy escarpada llamada Las Espinas. Las Espinas. Entonces, aquello era un odiseo, un viaje de las gordas a las espinas, esos campesinos iban a buscar salud, suerte, fortuna, y para eso estaba la camioneta, mi padrino, o padrino de mi hermana Gloria, don Feyo Risi, segundo padre. Entonces, yo iba como su ayudante. Las excursiones a las espinas. Exacto. Esa, así se tituló. Esa era una curandera que tenía mucho poder entonces. Doña Goya. Y entonces, la gente creía mucho en ella. Mucho en ella, sí. Y ella tenía todo un altar al que usted fue. Sí, como no, yo pasé por la mano de Doña Goya. Ya que yo fue, yo lo cuento ahí, aquello fue bellísimo. Pero ella no entregaba un resguardo, como había en el mundo. No, 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 ella pasaba la mano. Pasaba la mano y había que tomar agua de una, de un tanque, de un tanque. de 55 galones que esa agua estaba ahí, se recogía de madrugada. Yo no sé de dónde, si del río Yásica que serpenteaba en esos recodos caprichosos que hacen esos ríos en la montaña cerca del rancho de Doña Goya o de algún pozo natural de una cacimba en los alrededores. Lo que hay es que ese tanque estaba lleno de agua y entonces todo el que pasaba por las manos de Doña Goya, las manos prodigiosas y todopoderosas porque hacía de todo. Se protegía, se curaba. Hasta expulsaba los espíritus malignos de los cuerpos de la víctima. Entonces, tenía que tomarse medio vaso de esa agua que estaba ahí. Un solo vaso para todo el mundo y entonces usted se tomaba la bacteria y el aliento y lo que dejara ahí el sano, el robusto, el joven, el viejo, el leproso, el tuberculoso, el loco, el manso, en fin. Y yo viví esa experiencia y entonces la conté. La está contada. Muy hermosa experiencia contada con la perspectiva de un hombre que no tiene las creencias ni mitológicas ni religiosas que tradicionalmente se tiene. Sigo muy respetuoso de las creencias ajenas. Lo dice Rafael. Pero una vez me confesé. Eso no lo dice usted. No, lo dice aquí que se confesó en una ocasión asustado con el padre Salvador Pons Franco que luego fue expulsado de aquí por la dictadura. En el periódico El Caribe sale la noticia de cuando lo expulsaron. Ya. A él y a su ayudante. Y a su ayudante. Era un cura español. Sí. De Valencia creo que era. Sí, yo creo que sí. Sí. Hay una calle en uno de esos municipios de Valencia que lleva el nombre de Salvador Pons Franco. Era un padre jovencito. Bueno, usted lo veía. Sí, sí, sí. Que se estableció en Bajo Badel Piñal que fue la colonia que en el 55 fundó Trujillo para traer a aquellos emigrantes españoles que se asentaron ahí bajo el subsidio del Estado. Entonces, era el sacerdote. El sacerdote. Pero había otro sacerdote que era más aguerrido que tenía un equipo para tirarle piedra a los evangélicos cuando llegaban allí. Los protestantes. Los protestantes. El padre Alfredo. El padre Alfredo Lembert. Alfredo Lembert. Pero ese era misionero del Sagrado Corazón. Sí, sí, sí. Misionero del Sagrado Corazón. Sí, que fue uno de los primeros Lembert. Sacerdotes en agua. De Canadá. Era canadiense. Sí, sí. Pero de esos padres bueno, 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 intransigente. Andaba en los bolsillos de su sotana con dos tapones de corcho y cuando comenzaban los cantos y las prédicas evangélicas él se ponía los tapones en los oídos en los oídos para no escuchar. Y organizó una brigada de muchachos para que le tiraran piedra. Que le tiraran piedra. Que tenían que irse y hubo uno que los sometió a la justicia por eso fue a la justicia. Bueno, ese fue mi inolvidable vecino y amigo un catequista de allá que se llamaba Andrés Candelario. Andrés Candelario. Sí, el capitán Candelario. El padre Pons designó a Andrés Candelario como capitán de la iglesia de la gorda. Capitán de la iglesia. Una designación rara porque no había esa posición. No, no, ese rango no está ahí porque hay capellanes. Bueno, entonces el capitán Candelario era un católico del tipo muy aguerrido del tipo de los discípulos de Alfredo Lemberg. De Alfredo Lemberg. Entonces fue esa misión evangélica se instala en la parte trasera de una camioneta a predicar y imitando a San Miguel coge su machete en la mano y llama a la gente porque sintió que estaban invadiendo unos dominios que le pertenecían exclusivamente a la iglesia católica y él como su capitán tenía que salir aguerrido como San Miguel cogió su espada su machete y llamó a los que tuvieran dispuesto a defender la fe católica que salieran fuera, fuera protestantes fuera, fuera protestantes y entonces Noe Brito mi manager en el equipo de pelota de Nagua son inocentes los relatos tenía una cámara y le trató al capitán Candelario con esa foto y esa fue la prueba para llevarlo a los tribunales Candelario murió su hijo Menegildo me regaló esa foto de él que hay ahí y yo recuerdo con muchísimas gracias al capitán Rafael este libro tiene la virtud de que al mismo tiempo de que es un fuerte vínculo suyo con la naturaleza así es porque usted no solamente habla del río Boba y de los árboles y de la depredación y del concepto del hombre con su vínculo de su vínculo con la tierra sí usted defiende fuertemente en estos relatos el bosque los árboles esa relación del árbol creo que hay un último capítulo dedicado al almendro suyo al almendro que yo le dije en un momento que se parecía mucho a la canción mi árbol y yo de Alberto Cortés que bueno porque pero los relatos que el cariño no lo y la otra cosa es que el libro en cada capítulo siempre aparecen letras de canciones cantos merengues décimas décimas cuartetas coplas que usted conoce que usted recuerda y las y las coloca como parte del texto como no en esos tiempos cuando yo era niño hace muchos años ya como dice don Quijote luengos años el hombre y el paisaje andaban de las manos eso ha venido cambiando de esa relación tan íntima entre el hombre y el paisaje nacía todo incluyendo el canto fíjese que hay un capítulo que se llama del canto propio al canto ajeno al canto ajeno entonces el el paisaje le dictaba al hombre le le proporcionaba los motivos de su inspiración de sus emociones de sus sentimientos y el hombre se lo devolvía de distintas formas a veces convertida en canciones yo le dije a usted en privado que yo escribo porque no aprendí a cantar pero siempre me ha gustado el canto fíjese que yo le rindo un tributo implícito y a veces explícito a los decimeros a los decimeros como Fello Faña allí en Las Gordas que era un genio a quien yo traté mucho era mucho más mayor que yo pero existía entre nosotros una relación de vecindad especialmente cuando yo vivía donde yo nací que no es ahí esa casa que usted ha ido donde usted y don Tomás Patoriza se bebieron unos cocos de agua que no hubo un coco de agua ahí tenemos foto que es esa foto ese almendro está ahí todavía ese almendro ese es el almendro ese es el almendro debajo de ese almendro yo le tomé fotografía a don Jimmy Patoriza a don Jimmy Patoriza tomándose un agua de coco en un coco semi congelada así es pero mire Rafael usted menciona a don Quino Mejía el papá de doña Vanilla así es su madre su abuelo y hay una parte que yo quiero nada más que leerlo porque usted dice que penetraron en un pequeño bosque usted dice que andaba con su abuelo entramos en un tupido pomar y noté que al descubrir algo el abuelo se envainó el colín cortó un trozo de un grueso vejuco de samo que nadaba entre las ramas de una mata lo mantuvo en posición vertical y se lo acercó a la boca tomó del líquido que salía del vejuco luego me lo extendió mientras se pasaba el dorso de la mano por la barbilla hice lo mismo que don Quino tratando de mitigar la sed y allí mismo agregué algo a mis conocimientos en aquel breve episodio vivido al calor de una vieja experiencia que los campesinos atesoraban y transmitían de generación en generación y la experiencia es el viejo abuelo le enseñaba a su nieto los secretos de la selva y gracias a que él me transmitió esa pequeña parte de su cultura aprendí que el vejuco de Samo puede dar agua y quitarles la sed a los seres humanos así es y eso fue así ¿cómo usted recuerda eso tan qué edad tenía usted cuando don Quino y usted caminaron por ese lugar? desde que tuve uso de razón y pude hacerlo yo andaba mucho con mi abuelo teníamos una relación muy bonita él me quería mucho y yo a él lo quiero muchísimo un viejo muy tradicional muy tradicional hombre serio entonces andábamos esos yo tendría algunos 14 años ya pero andaba siempre con él en mi casa como usted lo sabe siempre ha habido fincas en ese tiempo ya yo me dedicaba o acompañaba a mi papá a mi abuelo a los amigos de mi papá en esas andanzas por los campos y esa cosa como conocía la vida no es uno especialmente el que quiere su patria el que quiere su suelo el que quiere su familia el que quiere su gente que es como si se quisiera a sí mismo entonces don Quino me enseñaba muchísimas cosas yo aprendía mucho también de los otros porque yo tuve una cosa desde que pude hacerlo yo me senté en la butaca del alumno a oír esos viejos abuelos contando sus historias llenas de mitomanía de exageraciones dulcísimas y agradables de deseos de sobresalir y de jugar el papel de protagonista y mientras otros se burlaban usted bebía lo con mucho respeto recibí siempre yo pienso que esos fueron mis primeros maestros de historia de folclore de tradición que yo tuve y si aproveché en algo lo que ellos enseñaban fue precisamente por eso por la actitud de respeto que tuve siempre instintivamente instintivamente pues yo no sabía ni que iba a escribir ni que iba a hacer unos relatos inocentes ni memoria ni nada de eso ni merengue ni folclore pero algo me decía a mi no se que un instinto quizá una vocación naciente que ahí había un valor había un valor si como no y lo traté con un respeto muy superior a mis pocos años usted escribe aquí a los alcaldes el certifico como un elemento importante usted escribe aquí a las comadronas así es usted escribe aquí a los contadores de cuentos como no usted escribe aquí el velorio y lo que pasaba en un velorio y en las fiestas de palo y en las fiestas de palo si pero además don Jorge su papá era alcalde alcalde y hay episodios pero vamos a hacer una pausa primero antes de entrar y que queremos hablar un poco sobre don Jorge como alcalde pedanio y cuando la guardia llegaba que decían aquí está la guardia llegó la guardia llegó la guardia eso era una cosa grande que bueno que usted no vivió en un momento retornamos en este diálogo con Rafael Chalju Mejía sobre su libro último Relatos Ingenieros pero usted nunca había hablado así de un libro con tanta emoción en el libro uno se da cuenta de que por ejemplo a la gallera de entonces la mujer no se podía acercar la mujer no era de ese una mujer mía no baila en gallera yo le pongo fiesta cada vez que quiera la gallera señores son relatos que están aquí la autoridad decíamos de las gordas era el alcalde pedanio que era lo más cercano digamos al régimen era el escalón más bajo de la estructura de poder pero en su jurisdicción ejercía un poder tan grande como el de Trujillo pero don Jorge era la autoridad en las gordas que se sentía de muchacho y uno lo encuentra aquí ser hijo del jefe de la autoridad en el campo tenía su encanto ser el hijo del alcalde mucho cuidado el hijo del alcalde pedir posada pedir posada lo que era eso en aquellos tiempos eso me recuerda de alguna manera al Quijote que usted siempre menciona en la venta entonces de verdad mi casa tenía un aire de campamento y como de bate y y de punto de llegada y la gente cuando le cogía la noche en aquellos caminos hay una poesía de Niningo Quiñones el poeta de Matanzas al que en agua le debió un homenaje dedicado al camino se llama camino malévolo o camino resbaladizo que describe lo que era el camino en esos tiempos entonces hay escritores como Bono que hablan también de lo que eran los caminos en la novela El Montero está muy bien descrito entonces la gente le cogía a la noche llegaba a la casa del alcalde entregaba su cédula presentaba alguna carta de recomendación del alcalde de la sección de donde él procedía y entonces encontraba posada ahí en mi casa en una hamaca siempre había dispuesto una hilera de hamacas en una gran enramada que había detrás de mi casa en el patio y ahí estaba entonces como vean siempre trabajadores en casa o gente que iba ya del mismo campo y se quedaba semanas y meses ahí al calor de mi casa que siempre tuvo sin ninguna inmodestia un sentido de hospitalidad muy grande que después el pueblo me lo recompensó hay un capítulo en donde usted pero ese no llegó porque iba de camino sino porque se le dañó un equipo de obras públicas un guinche de obras públicas que estaba arreglando el camino y se quedó alrededor de su casa y desayunaba con don Jorge y con el que le acompañaba en el ordeño de la vaca y que se quedó por ahí después usted se lo encontró en Santiago usted se hospedó o lo cuidaban o lo protegían en la casa de una hija de Jico Jico era que se llamaba cuénteme un poco de eso porque voy a decir el nombre de la hija porque ella está muerta lamentablemente ella falleció doña Lula Lula esposa de Diómedes de las Rosas Diómedes Cruz de las Rosas un ingeniero son gente entrañable para mí no he sabido hace muchos años de Diómedes que era un hombre muy ojalá que siga siendo un hombre muy bueno muy alegre muy solidario de esa gente a la que yo le debo la vida entonces un día me encuentro veo que llega a la casa ese señor o llego yo a la casa y encuentro a ese señor en la cocina y hablando con las domésticas y cosas y lo reconocí inmediatamente él no me reconoció entonces yo me vi en el caso como eran tiempos de clandestinidad muy estricta tener que identificarse mi identidad porque también quería como hacerle saber a doña Lula que yo le había hecho su familia un favor a Jico a Jico sí y que ella me estaba siendo hija de él y no devolviendo no beneficiaria directa de esa hospitalidad le estaba devolviendo recompensando con creces lo que nosotros habíamos hecho por su papá y aquello fue casi novelesco eso fue muy emocionante cuando él descubrió que usted era el hijo de don Jorge usted era Rafael hermano de Nelson hermano de Nelson con quien él hizo amistad sí Nelson y él eran más amigos más amigos Nelson era su hermano menor inmediatamente el menor menor es Raúl pero el varón que se me sigue a mí es Nelson entonces decía Jico decía Jico que habían hecho sangre y se querían muchísimo y andaban para arriba y para abajo juntos entonces cuando él me vio el hijo de Jorge y mi hermano de Nelson dijo ese mismo entonces usted ve doña Lula que es verdad y aquello fue una cosa casi novelesca novelesca y cómo se le olvidan esas cosas a uno entonces yo pensé que valía la pena hacer todos esos relatos en estos tiempos tan trágicos para el mundo y para nuestro país por esta pandemia y esta cosa digo pero esto quizá y así el apodo del libro es el quita estrés el quita estrés así se lo mandé a decir al presidente a Binader ya digo mire yo sé que usted no tiene tiempo para leer pero si no quiere abandonar las funciones de Estado no comience a leer este libro porque no va a poder despegarse hay algunos uno a él y otro a doña Raquel y a doña Raquel hay algunos capítulos en que se cruzan elementos que están en otros libros suyos y que usted evita tratar si así es por ejemplo el tema de los cantantes y acordeonistas y músicos típicos de cuando yo era niño de cuando usted era niño si le dedico un capítulo aquí hay un capítulo pero no abunda no ya yo lo he contado no lo describe porque ya está contado en otro libro en dos libros entonces el caso el caso por ejemplo de el padre de Tatico Enríquez de Bolo Enríquez sí un fenómeno sí Bolo que hay muchísimos merengues de Bolo que están tan actuales como cuando nacieron sí que la tradición lo ha conservado y que entonces la gente no sabe que son de él pero ese era un súper dotado un agricultor de medio tiempo porque tocaba el acordeón y se dedicaba a eso y componía un canto espontáneo bueno nacido del paisaje él un suceso de la cotidianidad lo convertía en merengue y esas cosas perduran a través de ese merengue que las eterniza puede decirse sí bueno uno de ellos Feyo Torre a quien ya usted acaba de mencionar sí le hizo una petición a usted contra sí feo Torre lo encargó de algo muy importante y él soportó fue un hombre muy valiente sí y al final usted no pudo cumplirle ¿qué pasó? Torre era un yo nunca había visto una persona analfabeta que tuviera un caudal de conocimientos tan grandes como ese de tantas cosas de historia de política de literatura de literatura de geografía de geografía de los países de astronomía de temas de literatura y de astronomía de astronomía entonces toda esa historia clásica ¿de algún modo lo indujo usted a la lectura? sí señor puedo decir agradecérselo a Torre entonces era un hombre solo yo no recuerdo ni sé ni cómo ni cuándo llegó Torre a mi lugar lo que hay es que por el tipo de conversación que sostenía aunque era un indigente la gente más acaudalada como que lo incorporaba a su tertulia y su cosa y se deleitaban oyendo entonces él sabía hacer unas narraciones de esas historias clásicas de sucesos internacionales de personajes internacionales pero usted le ponía el tema de Napoleón y él sabía hablaba de eso hablaba de Napoleón y entonces lo dramatizaba como en las proximidades de una batalla Napoleón se dirigía a su coronel fulano de tal y entonces establecían un diálogo que él parece que oyó leer alguna vez y lo retuvo en su memoria y entonces los repetía a los 4 o 5 años con una precisión increíble que ocurre nos hicimos muy buenos amigos los hijos de don Feyorici Héctor y Federico que están vivos afortunadamente y nos tratamos como siempre como hermanos y yo nos encargamos de Torre porque era un hombre solo y enfermo entonces nos deletaban muchísimo con sus narraciones era de las únicas gente o tal vez los únicos a los que él en algún momento podía pedirle algo pero un hombre con una dignidad férrea nunca pidió nunca nunca y vivió pasó hambre pasó desnudez pasó de todo y nunca se humilló pidiendo nada ni nada de eso entonces ya como todo es temporal en este mundo cuando la soledad las enfermedades y los años estaban a punto de vencerlo un día yo fui a su rancho y encontré así agregada contra el seto de Yagua muy de tartarado una cruz de cemento sin pulir recién terminada y yo me llamó la atención y me dijo eso es para que usted me lo ponga en mi tumba cuando me entierren cuando me entierren entonces él parece que presentía la cercanía de su final y la muerte que a todos nos somete a la obediencia fue por él eso fue en septiembre de 1963 entonces usted estaba en la guerrilla no fue en noviembre la guerrilla habían dado el golpe de estado a Hobos entonces había ido el ejército a buscarme a mi casa yo había tenido que salir de casa y quedarme en la clandestinidad una de las casas a las que fui usted es responsable del 14 de junio presidente del subcomité del 14 de junio ya en las gordas entonces ¿qué edad usted tenía en ese momento? perdone la pregunta 20 años 20 años sí entonces ¿qué ocurre? una de las casas en las que yo me mantuve en esos días de la búsqueda fue la de mi compadre Rame y mi comadre Severiana que son los padres de mi ahijado Emilio que está ahí entonces de ahí fue que yo arranqué el almendro del cojral de ordeño de mi compadre Rame saqué yo la matica de almendro que está ahí hoy dándole sombra a usted y a todo lo que van sí en las gordas en la casa de Vanilla sí cómo no entonces ¿qué pasa? cuando Torres cayó en agonía me me reclamó y yo no pude estar ahí por esa causa de fuerza mayor y de fuerza militar también bueno entonces le dijeron la situación en la que yo estaba bueno lo único que yo espero es que él aprenda haya aprendido mucho de las historias que le conté y esa situación de clandestinidad me impidió ir a ponerle la tumba que él había construido en la sepultura del viejo torre uno de mis grandes maestros y era analfabeto pero dígame algo de esa acción de Juan Santana que siendo analfabeto un campesino tosco eh buscaba de su dinero para construir una engramada mandar a buscar un maestro y mandar a buscar libros por la montaña San Francisco de Macorís para hacer que que los jóvenes tuvieran acceso a la lectura y de la gente Juan Santana que memorable personaje y de las que hacía el esfuerzo sin ser autoridad era un compueblano más un compueblano más y entonces él sacaba de su dinero pagaba el maestro seleccionaba a sus alumnos y quiero decirle que de la gente más culta que tuvo Las Gordas eh parte de ellas fue que pasaron por esa escuela la escuela de Juan Santana de Juan Santana en ese tiempo no había escuela cuando yo nací en mi campo no había escuela no iba luz eléctrica no iba carretera ni había reloj entonces era una aldea muy atrasada yo digo que desaparecía del mapa cuando llegaba la noche si no había luz eléctrica ni nada de eso hay un relato que usted hace en este libro sobre un personaje del folclore y la cultura popular yo sé que usted habla de los cuentos de Juan Bobo y Pedro Animal de Pedro el Cruel pero usted habla de la ciguapa ay si y concluye su texto diciendo que nadie ha visto una ciguapa y todo el mundo creía en ella que tenía los los pies al revés exactamente para que no le siguieran el rastro ese es un personaje una de las leyendas del campo dominicano yo recuerdo que si alguien se le quedaba algún poco de manteca en la cocina que en ese tiempo eran descercadas y no aparecía el otro día eso fue la ciguapa que vino y se la comió que la bebió entonces y la relación de la ciguapa con la botija bueno esa es otra leyenda la botija que yo pienso que tiene sus orígenes muy remotos quiero decirle que lo de la ciguapa que según Pedro Enrique Sureñas si Pedro Enrique Sureñas si pero Enrique Sureñas si habla de la ciguapa como un personaje de la mitología popular pero en aborigen eso viene de allá de los indígenas según él entonces imagínese esas leyendas son viejas y han perdurado bueno la ciguapa el galipote el galipote el galipote el vacá el vacá que es otro la botija mis personajes de la mitología popular que están recuperados en este libro así es así como la historia o la leyenda de Pedro El Cruel si como no hay de todos modos hay un texto que a mi me llamó muchísimo la atención me gustó mucho me conmovió por lo poético que tiene que se titula está en la página 240 del libro se titula mi almendro un monumento a la vida al amor y a la esperanza así es y que Rafael Chaljú Mejía hable del modo en que habla en este texto a mi me conmovió si me di cuenta y me parece que es un poema una de las cosas que dice Rafael si claro dice pero ese aire raro no me dura mucho se me disipa tan solo con pensar en mi almendro que mi almendro es por si mismo un monumento al crecimiento a la vida si señor y con recordar que cuando se lo mandé a Doña Vanía para que lo replantara junto a la pequeña mata le envié con Humberto un mensaje directo de triunfo y esperanza y 58 años después esa esperanza en el triunfo se mantiene robusta fresca tan inconmovible como las propias raíces de mi almendro que bello ah usted mismo lo dice así concluye ese texto hermoso sobre su almendro cuénteme de esa relación suya con el almendro el almendro es un monumento a la vida porque se lo resistió todo comenzando con que pasó el proceso del trasplante Doña Vanía del árbol por supuesto usted lo sacó del corral de la finca de mi compadre se lo mando con Humberto que era el muchacho que llevaba la leche desde el corral a la carretera que nada más llegaba hasta el frente de mi casa entonces le dije dímele a mi mamá que me siembre ese almendro que me lo cuide en lo que yo voy que según ese almendro vaya creciendo irá creciendo la revolución el almendro el almendro como que se me le ha ido un poco adelante la revolución pero la esperanza se mantiene entonces yo estoy seguro que alguna vez si no yo alguien festejará el triunfo de la revolución a la que yo le he dedicado los más ingentes recursos de mi vida debajo de la sombra de ese almendro yo me recuerdo como ahora cuando llegaron llegó esa familia de San Francisco de Macorís y vi esa muchacha tan hermosa que me cautivó desde el principio Dulce ten Doña Dulce yo supongo que de ahí abajo de esa sombra miró Nelson a Maridalia su hermana también entonces ahí está el amor y muchas experiencias más la esperanza en el triunfo la vida porque el almendro resistió mi ausencia por 12 años de los inconvenientes que se le presentaron porque a veces hubo gente que llegaba a maltratarlo sin darse cuenta y toda esa cosa en la resistencia está ahí tan fuerte hay una pregunta que que me surge del libro no está en el libro se nota en el libro la dedicación el amor la entrega de Don Jorge y Doña Banía a usted y a su familia así es a Nelson a Elba a usted a Gloria a Gloria pero los sufrimientos los sufrimientos de Don Jorge y Doña Banía con su actividad política muchos los pesares los dolores la idea de que Don Jorge lo dio por muerto así es y Doña Banía lo dieron a usted por muerto y fueron a ver un cadáver así mismo a levantarlo a levantarlo un cadáver que era el suyo el mío dígame cómo soportaron ellos cómo vivieron qué le expresaban ellos sobre su vocación política nunca se opusieron nunca 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 mi madre con el temor de madre su empeño era en que me cuidara que sobreviviera pero nunca me dijo de a eso y Jorge usted lo conoció muy bien esa era mi camarada casi mi cómplice mi amigo un padre muy recto nunca transigió con vicios cosas mal hechas ni mucho menos pero siempre me respaldó muy solidariamente muy activamente mi confidente en muchas ocasiones no solo para cosas de la política de la lucha sino hasta para cosas de amores si no pueden revelar esa cosa aunque son inocentes los relatos ah son inocentes dice Dulce que no son inocentes nada que yo andaba enamorando muchachas ya en esos tiempos bueno vamos a hacer una pausa la última pausa en este diálogo presentación de este libro relatos ingenuos inocentes perdón de Rafael Chaljú Mejía en un momento volvemos le voy a dejar el ejemplar Rafael Chaljú Mejía tengo que confesar otra cosa nueva sobre lo que conozco de toda su obra escrita de la política de la cultura del merengue de la historia porque en estos días incluso estaba mencionando el libro La Guerra de los Seis Años que es un libro suyo sobre un periodo importante de la historia dominicana de 1865 a 1873 ese es un periodo importante y es un libro verdaderamente importante igual que el libro suyo sobre la represión yo digo que es el manual de la represión en la dictadura de Trujillo cuando la era 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 ese es un excelente libro bien pero yo noto es una evolución en su escritura y que bueno que esa evolución se da y aquí lo tenemos la confirmación de que ahora Rafael ya no está escribiendo de política que Rafael está evolucionando hacia otro tipo de literatura estos son relatos el anterior fue sus memorias sobre el acuerdo de Santiago estos son relatos de infancia vendrá en algún momento la ficción como escritor no yo la novela como que no es como la poesía no han querido abrirme su brazo y acogerme como que no tengo vocación para eso no la tiene no no porque tampoco me gusta yo casi no leo novelas históricas porque no sé donde comienza la ficción y la imaginación y el hecho real entonces la historia es una materia demasiado respetuosa es demasiado digna de respeto hay novelas históricas pero hay historias noveladas también también son diferentes yo lo que me gusta es si voy a contar la guerra de los seis años hacerla de la forma más liviana posible como un relato me llevo de lo que más saben y trato de que sea lo más simple posible me voy principalmente a la cotidianidad fíjese que en ese libro la era en los días del fin yo le dedico más espacio más que a las grandes variables sociales históricas económicas de la era de Trujillo a la cotidianidad de la era del servicio militar el traslado de un campesino de un lugar a otro las patrullas en los campos un viaje de un campesino a la ciudad un viaje a la capital esa cosa porque pienso que son los detalles de la historia yo le voy a leer un pequeño texto de su propio libro en donde yo digo que hay poesía vamos a ver no no de verdad yo le digo se me refería a no es es el capítulo no no es el del almendro los niños y los árboles los niños y los árboles usted me dijo algo si que usted escribe dice derribar una ceiba era cosa de prepararse y llevarse a cabo en varios días por varios hombres piqueros meteranos y forzudos que después de la preparación correspondiente empezaban a matarla a hachazo vil y cuando el árbol descomunal estaba por venirse al suelo antes de morir crujía lanzaba al aire un bramido salvaje como si con ese ronco lamento de agonía le anunciara a la tierra la inminencia de la caída estrepitosa y luego dice luego venía un golpe solemne hondo estremecedor como un trueno subterráneo se resentía la tierra que recibía como una ofrenda el sacrificio de una diosa vencida y se conmovían los hombres y mujeres que acostumbrados a divisar el árbol desde lejos podían ahora tocar hasta sus ramas más altas con las manos dígame si eso no es poesía perdóneme usted yo le estoy diciendo que usted hace poesía en este libro ¿verdad Fácil? claro ¿y usted cree que la poesía se va a envilecer tanto abriéndole la puerta a un profano como yo? déjese de cosas se lo acabo de demostrar cuando usted escribió eso usted no sentía un sentimiento distinto al narrar y al escribir es verdad y a veces porque eso sobresale yo como usted bien me conoce tengo las lágrimas más cerca que todo el mundo a veces de ver a Freddy y ver a Goico llorando en la televisión yo lloraba sin saber ni siquiera por qué lo que pasa que yo vivía eso en el cercado en el que quedaba mi casa había crecido una ceiba que yo encontré cuando vine al mundo entonces al paso de los años esa ceiba se fue debilitando la reina de la fauna de los bosques dominicanos de la flora entonces yo vi que le llegó su decadencia a esa ceiba y la la imagino la represento en mi mente dejando caer sus ramas más pesadas que parecían los brazos de un gigante y entonces cuando cayó vencida pero también vi los campesinos derribando árboles así corpulentos frondosos gigantescos que a lo mejor habían sido sembrados allí por los pájaros o el viento hace mil años como grupos de hombres forzudos forzudos como de pecho descubierto coordinaban por varios días de pecho descubierto y hacha pronta si comenzaban a matar esos árboles así a hacha a subir de ahí salían las bateas todo de ahí salía el cayuco además que un árbol así especialmente cuando comenzó a pudrirse la otra ceiba la vecina de mi casa entonces era el hábitat de muchísimas de muchísimas más vidas si mucha vida si entonces eso era tan hoy es como tan lejano tan distante los niños no tienen esa cercanía ya con los árboles leyendo ese ese capítulo y la parte donde usted va describiendo los frutos uno por uno que hay en cada campo y las cosechas y las aves pensé bastante en la canción de Juan Lócuar que dice que Dios bendiga al cibao que Dios bendiga al cibao fértil región de las palmas del café y del cacao y esa vegetación exuberante especialmente de ese tiempo porque todavía el campo donde hoy lo que hay son salones de belleza carretera discoteca eso era un monte yo llegué a caminar ¿cuándo vamos a tener en las librerías el libro Relatos Inocentes? bueno Relatos Inocentes yo espero que la gente se va a desbordar llamando después que oyó esa ponderación que usted ha hecho hasta la fecha lo tiene Doña Dulce el teléfono de Doña Dulce ahora los teléfonos no se los no se preocupe vamos a decir sí pero ¿dónde lo? pero llévenlo a la librería bueno lo que pasa la gente lo busca encuestas encuestas vamos a ver si lo llevamos tienen que llevarlo ellos lo leen antes y le dan su aprobación no está bien el asunto es que en la librería por ejemplo yo no tengo R en ese ya ni Doña Dulce tampoco ya entonces esos son unos cuantos requisitos aparte de que son unos grandes buenos espérense son unos grandes favorecedores de la difusión del libro pero se quedan con una parte también bueno le cobran yo creo que es un 35% el 40 o el 40 pero yo con eso no tendría problema pues yo vi en mi presencia a Gabriel García Márquez hablando del pirateo si dijo en eso de piratearme mis libros los dominicanos han roto todos los récords yo pienso que por eso él dejó de venir aquí si aquí se pirateaba todo si dice incluso un partido no tanto pero los libros de gran demanda como los libros de García Márquez cuando surgió por ejemplo se publicó 12 cuentos peregrinos eso se divulgó hubo un partido cuyo secretario general estaba ahí en el citate cuando él dijo eso que para financiar sus actividades publicaba ediciones piratas de los libros mi libro 100 años de soledad no voy a mencionar no ya sabemos porque había imprensa y otras cosas entonces él dijo sin embargo con el pirateo el escritor deja de ganar dinero pero gana lectores gana lectores cuando que el libro fue el lado mire lo que él que sabe ese libro se va a poner en circulación en la fundación quinta república el jueves 3 de marzo el jueves 3 de marzo a las 6 de la tarde es decir que es ahora este jueves pasado mañana el presentador de planta el maestro de ceremonia se llama Ramón Emilio Colombo el maestro Colombo cuya prosa yo envidio siento envidia de la buena y el comentario lo va a hacer el general José Miguel Soto Jiménez entonces se va a llevar a la librería coinciden no en la forma pero si en las temáticas porque José Miguel Soto Jiménez acaba de publicar el libro de las memorias de Trancajilo si él es un costumbrista un costumbrista y un maestro pero costumbrista en el ámbito militar porque un poco la costumbre y la idea de su mundo ciertamente entonces ahí va a ser la puerta en circulación se está preparando una actividad en Puerto Plata ya el mi sobrina Albania la encargada de Bellas Artes en Puerto Plata y el sindicato de locutores de Puerto Plata se van a combinar esas dos instituciones están tratando de organizar una actividad para que yo vaya allá y le hable del libro así como he hablado aquí en acento bien Rafael usted se ha convertido en una persona que vive de sus libros así es sí cuál otro libro está en proyecto después de de estos relatos inocentes usted sabe porque esa confidencia se le ha hecho que yo tengo un libro terminado con la biografía de un importantísimo personaje de la vida dominicana ese libro está escrito pero no se ha publicado y quizás sea esa mi próxima publicación yo no tengo yo tengo muchos temas pero hay algunos que no me atrevo a entrarle quise ver al maestro porque así hay que decírselo Frank Moyapons para que me diera algunas orientaciones sobre un tema que yo quisiera abordar un día que es la guerra de la restauración pero por dentro que le decía la mujer de Pepillo Salcedo cuando lo llevaban preso de Botoncillo para Santiago sí que le dijo muchísimas cosas por el camino yo te decía a ti que no le hiciera caso de tus peones que eran tus peones ahora son oficiales y soldados y cosas que era una mujer muy fuerte y esas cosas y esos detalles de la cotidianidad de la del día a día de los campamentos y los combates y los personajes de la guerra de la restauración ese es un trabajo que quizás sobrepasen mis modestos conocimientos pero por los libros de historia que usted ha publicado usted ha demostrado que ha sido una investigación intensa muy bien centrada por ejemplo el libro de la guerra de los seis años es un texto importante el ministerio de educación en tiempo de Melanio Paredes lo adoptó como recurso bibliográfico no recuerdo para cual nivel ese y el diccionario biográfico y el diccionario biográfico lo que yo le digo es que el problema es que yo trabajo solo pero hace falta un libro sobre Manolo Tavares Justo bueno yo escribí Manolo 50 años después ya cayó en el gancho así está entonces Pauto yo trabajo solo yo no tengo ni secretaria ni en fin quiero al cerrar el programa reiterar la invitación el jueves a las 6 de la tarde jueves ya 3 de marzo a las 6 de la tarde en el paseo del embajador al entrar al embajador a mano derecha en el edificio de la fundación quinta república a las 6 de la tarde se pondrá en circulación lo otro es agradecer de viva voz a don andrés blanco garcía él dice que no le digan corrector porque él cree que a mí no hay que corregir su ayuda a Víctor Vidal por el diseño la misma editora Google que también se portó y entonces acaba de salir en enero del 2022 de editora Google la edición no en febrero aunque tiene fecha de enero por algún retardo que hubo entonces yo quiero decir una cosa aunque está bajo mi firma ese libro es resultado de mucha gente y mucha cooperación que usted menos cree me dio una foto importantísima que enriquece el libro y alguna idea alguna crítica es un libro muy familiar se lo escribimos entre Dulce Paola Nelson yo Maridalia gracias por todo muchas gracias a usted Rafael y a ustedes gracias igualmente por la compañía les invitamos a que cuando este libro esté en las librerías traten de buscarlo y tenerlo consigo una excelente memoria de mediados del siglo pasado en el campo dominicano y particularmente el campo del Cibao el campo de la provincia María Trinidad Sánchez y el campo en las gordas así es muchas gracias hasta luego gracias